Muchachitos, sobre su camaradura, ahora cortito, segurando su alazo En Martín Alba, con competencia de alazo, punto de alazo, alazo libre Agarrar el alazo, lo más bellaco Vamos a ver, aquí llegando al 30 de marzo Aquí mismo, en la pita, el colabacito Vamos a ver, Angie Ahora si usted vuelve a cerrar para vivir rápidamente Vamos buscando los huesos yendo Y ahí va, las cámaras En medida Puerta, puerta Uno de los huesos tiene Ahí está, casi manera Vamos a ver, aquí yo venga Vamos buscando los huesos yendo Y los huesos yendo Hedo, hedo, hedo Vamos a ver, el viejo hedo Ahí está Clarito con el agua nacional Cuando le corresponde el turno a mi lado Pide puerta a mi lado Que cierra el corredor Solo los huesos yendo Ya lo vamos buscando, lo va soñando Y también lo va soñando Hedo, hedo Hedo que va goloso, que va goloso Vamos a ver Tierra que da goloso Ya, a media pista Vamos a ver, Hedo Club Clarito 8 de 3 Dicen que si es bien fuerte a 8 Prácticamente lo vamos buscando Y vamos a estar donde siempre lo vamos a rango Es bueno, cerro para viejo Venga, que sí queda el caballo Ahora vamos a ver Ahora la soga Ahora la soga Edwin Álvarez Rápidamente Un buen becerro Pero lo va fallando Muchacho, muchacho Con calma La cargadura Un becerrito Tiene fuerza Se fue el becerro Rápidamente Centro la pista Lo vamos buscando Y lo va fallando Ahí está el becerro Ahora el muchachito Se fue el becerro Lo vamos buscando Muchachito Tiene que Apresurarse un poquito más El becerro El 30 De marzo aquí mismo La pista El caballo El muchachito El muchachito Los papachos No puede ser Se fue el becerro Para él Rápidamente Lo vamos buscando Lo va suyendo Y ahí está Vamos a la piel Mírate Bueno, lleno Ahí sí Vamos a ver Se fue el becerro Para Jesús Jesús lo va buscando Ahora sí Lo va suyendo Ahora sí Vamos a ver Que yo vea Se fue el becerro Para el becerro Rápidamente Lo va buscando Lo va suyendo Y lo va suyendo Vamos a ver La vez que venga Vamos a ver 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 Y lo va suyendo De una vez Vuelta Ahora sí Vecerro el corredor Dentro de la pista A los cortitos Hueso Que se fue el becerro Para el lucecito Lo va buscando Lo va suyendo Tiene fuerza Un becerro Así está Porque no quería Así está En situaciones Enseguida Cuando la persona Lo va a buscar Que ella se tome Los animales Abre Vuelta 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 Un reflejo Mira Para el Luigi De una vez Vuelta 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 De una vez Vuelta Vuelta You Aa A San El De una vez Vas Don Vuelta assistants Vuelta In ší ¡Aquí vamos el papito, a la búsqueda, me va a soñando! ¡Bien, quemé! ¡Rápidamente! ¡Hombre arriba! ¡Ve, he, ha, va a ser, ¿no hay jueves? ¡Ve, este papito, este! ¡Como el papito, me va a soñando! ¡Como el piso! ¡Va a soñado rápidamente, me va a soñando! ¡Ve, este papito! Música Música Música